La Autoridad Electoral de Venezuela dio a conocer el UNED las preguntas del referendo consultivo sobre el disputado territorio Esequibo, que realizará el 3 de diciembre. Esta área de 160.000 kilómetros cuadrados, rica en minerales y biodiversidad, es administrada por Guyana y reclamada por Venezuela en una disputa centenaria. El territorio venezolano está dividido en 23 estados y un distrito federal, al tiempo que el Esequibo se identifica en el mapa como zona en reclamación. Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido, antes de la independencia guyanesa, que establecía bases para una solución negociada y desconoce los límites fijados en un documento anterior, de 1.899 suscrito en París, que defiende Guyana. Que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. Las preguntas del referendo abarcan el apoyo y rechazo a ambos acuerdos. Y consulta también sobre la posición del gobierno de desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que lleva el caso. La pugna territorial fue revivada en 2015, cuando la estadounidense ExxonMobil encontró yacimientos de petróleo. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? El Ministerio Guyanés de Exteriores dijo a la France Press que analizará las preguntas con su equipo legal antes de hacer un comentario.